Ay, qué bueno, ya despertó. Tsubasa, ¿cómo estás? ¿Dónde estoy? En la enfermería. ¿Y el partido? ¿Qué pasó? Tengo que ir... Tsubasa, recuéstate. Cálmate, por favor, muchacho. El partido no ha terminado todavía. Parece que... volví a desmayarme, ¿verdad? Sí. Pero nos diste la ventaja en el marcador con ese tiro.